Hablamos con Gerson Montaño, asociado de la Corporación Social y Deportiva Master. Nos manifiesta que el domingo 9 de agosto se estará realizando una actividad que favorece a las personas vulnerables del puerto. A la comunidad que nos apoye se pueden vincular tanto con víveres como con dinero en efectivo para nosotros poder cumplir el objetivo de esta actividad, que es uno del proyecto que se llama Hacemos el Bien sin Mirar a Quien. El llamado a la comunidad es de colaboración, bien sea en víveres o en efectivo, que se pueden entregar en el edificio Atlantis Oficina 303. Ya hemos desarrollado algunas, dos hemos publicado, que ha sido una que entregamos alrededor de, que beneficiamos alrededor de 100 personas con mercados y la otra fue una jornada de limpieza en la cancha de la tercera etapa de la independencia. Y nosotros pretendemos que las personas se sumen porque hay muchas personas que están necesitando en estos momentos y en la situación que estamos viviendo, pero en ocasiones les da pena pedir, no es fácil hacerlo. La actividad se concentrará en los sectores, Las Américas, Antigua Galería Central y Sector de San José o Sanyú, a partir de las 10 de la mañana.